Bueno, Carmen nos va a comentar de qué empresa es y qué le pareció la capacitación a grandes rasgos, también si le parece productivo llevar a cabo este tipo de actividades. Bueno, soy de Flores Presumidas, me parece muy productivo porque te abre un poco la cabeza, te abre a nuevas percepciones y bueno, ahí hay que estar en el tema también. Buenísimo. Gracias.